La victoria del campeón es tan incierta como el suelo sobre el que permanece Comienza Pelea como quieras, el vencedor será al fin ¡Hasta yo estoy impresionado! ¿Crees que puedes pelear para los dioses? Hay quienes son mucho más poderosos Los troyanos van rumbo a la victoria Su manera de pelear me dan ganas de visitar a Morfeo ¡Hasta los enemigos! Los espartanos van rumbo a la victoria Faltan 1500 favores Almenos intenta Tus juegos son encantadores Pero al final solo me servirá a su vida ¡No ven la victoria! Me has ganado mi respeto ¡Saltan 1000 favores! ¡No ven la victoria! ¡No ven la victoria! Demuestra tu valor Pelea como quieras Todo lo que entra aquí se convierte en mi esclavo ¡No ven la victoria! ¡No ven la victoria! ¡No ven la victoria! Peleas como mi hermano ¿Una pelea a muerte por los dioses? ¿Quién está mejor? ¡Los dioses han intervenido! ¡Bien! ¡Me servirán unos sirvientes puertos! ¡Reponedor! El poder de nuestro imperio no tiene precedente.